Es el único momento en el día en el que tengo para mí y me da una sensación de libertad y bienestar conmigo misma. La Beovia es la carrera referente de las carreras que tengo anotadas en el calendario. Me gusta mucho por su recorrido, es muy bonito y me siento muy arropada desde principio a fin. La marca Adidas es con la que suelo entrenar normalmente y es un referente. La zapatilla con la que voy a correr es la Solar Glide, es una zapatilla muy cómoda para el tipo de entrenamiento que utilizo. La amortiguación y la estabilidad que me da.